hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángel antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción hoy les traigo una película japonesa que pueden encontrar en la plataforma de netflix estoy hablando de violence action este es un live action de un manga que lleva el mismo nombre esta película se estrenó en agosto pero hasta ahora está disponible en la plataforma de netflix latinoamérica sin embargo no tiene doblaje de audio que hay kuno es una asesina que aparenta ser la típica vecina joven guapa y algo atolondrada pero en realidad es una experta en artes marciales en armas realiza peligrosas misiones y se enfrenta a estrafalarios asesinos y yakuzas no he leído el manga sinceramente voy a hablar desde la perspectiva de alguien que hasta ahora está conociendo la historia pero si alguien ya se leyó el manga ya sabe muy bien que en la caja de comentarios es un espacio para desahogarse que y es una asesina que al mismo tiempo se prepara para su examen de contabilidad en el camino a casa conoce a terrano un joven que parece un hombre de negocios al llegar a la base de asesinos que aparenta ser un restaurante de ramen ella tiene una nueva petición de matar a cierta persona del jefe de la tercera generación que dirige una gran organización yakuza el objetivo es un contador yakuza que se encuentra en medio de un gran conflicto y ese es terrano a quien conoció en el autobús se podría decir que esa es gran parte de la película tiene muchas escenas de acción lo admito fueron bastante interesantes también es bastante interesante que sea muy colorido para el tipo de contenido le podrá incomodar a algunas personas pues trata de mantener la personalidad de los personajes del manga por eso hay ciertas escenas muy caricaturescas creo que la película trató de mantenerse fiel al estilo manga no sé qué tanto les gustó a las personas que se hayan leído la obra original pero yo digo una persona que hasta ahora está conociendo esa historia sinceramente esperaba algo más me dieron acción bastante interesante las escenas de pelea con espadas y armas de fuego puede parecer a veces muy ficticio pero lo que les digo creo que tratan de mantener este estilo caricaturesco pero el resto siento que perdí mi tiempo no se me vayan a ofender recordemos que todos tenemos una perspectiva diferente la actuación del elenco bueno una parte del elenco si me gustó muchísimo al igual que la colorización precisamente en las escenas de peleas es que de verdad es muy muy colorido para el tipo de contenido no me atrevo a recomendarla si no son seguidores de los mangas si quieren dar una oportunidad pueden hacerlo pero conociendo una parte de los seguidores de este canal estoy segura que no les podría gustar a no ser que les guste muchísimo las escenas de acción no siendo más del bien apoyarme con una suscripción adquirir campanita youtube compartir de la ley comentar para darle sus opiniones nos vamos en una próxima chao